Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir Lo que lloré por ti Yo te amo Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Hacerte lo que siento Cobillarte entre mis brazos Y ya Y échale Más fuerte Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir Lo que lloré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Y diciarte lo que siento Cobillarte entre mis brazos Y ya Y ya Y ya Y ya No más Y ya 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 Y ya